¿Deberías tener un entrenador o una entrenadora de ciclismo? ¿Crees que realmente lo necesitas? En este vídeo os voy a explicar cuál es mi opinión respecto a eso. Para mí, tener objetivos es una de las cosas más importantes antes de dar el paso para tener una persona, un profesional que te guíe en este camino de mejora y de progreso en tu carrera deportiva. Da igual, seas amateur, seas de élite, seas profesional, da igual. Yo creo que es muy importante que alguien pueda hacer este acompañamiento porque al final las personas que no tenéis los estudios ni la experiencia para poder haceros una periodización con cara y ojos o saber qué periodización es mejor para una persona o qué periodización es mejor para otra persona o dependiendo del objetivo, hay muchos factores que intervienen en el momento de escoger cuál es el mejor método, la mejor metodología. No hay nada escrito ni ninguna receta que sea universal para todo el mundo. Así que es muy importante que tengas a alguien que pueda supervisar todo este trabajo, que es alguien con quien apoyarte y creo que tener objetivos es muy importante por todo lo que os explicaré ahora. Cuando nos vamos a preparar para un evento, para una carrera y nos comprometemos con otra persona, con un entrenador o entrenadora para que nos prepare para esa carrera, tenemos que tener compromiso y ya no os diré que tenemos que tener tiempo porque a veces el tiempo no es lo más importante, sino querer invertir parte de ese tiempo que tú tienes en un día, en una semana a saber que tienes que entrenar. Siempre digo, el día tiene 24 horas, dormimos 8, pues aún te quedan un mogollón de horas, mínimo una hora al día y seguro que eres capaz de encontrar. Y después, con un día a la semana que puedas hacer una salida larga, yo creo que con eso puede ser suficiente para que una persona profesional pueda decirte cómo optimizar tu entrenamiento y tu tiempo de la mejor manera posible para que lleguéis en el mejor estado de forma. Entonces, creo que es muy importante tener esa consciencia de... Por eso es muy importante tener un objetivo porque si no tengo ninguna motivación, ningún reto que me espera, simplemente entrenar porque para un mantenimiento, para eso te recomendaría que cogieras un entrenador personal en un gimnasio, por ejemplo, o que te hicieras sesiones fuera, en la calle o en tu casa porque sería mucho más beneficioso si hicieras esto como complemento de salud y fuerza mantenimiento y después tú mismo o tú misma salieras en bici para mejorar. Poder compartir tus objetivos con este entrenador o entrenadora también es muy importante porque esta persona te aconsejará sobre si tus objetivos son demasiado... Si te quedan un poco grandes o puedes ir un punto más allá y te puede pinchar un poco. Para ello es importante que seas realista y que te dejes aconsejar al 100% por esa persona. El entrenador o entrenadora tiene que ser esa persona con quien puedas confiar, con quien le puedas decir en todo momento cómo estás, cómo te sientes y obviamente sin estar las 24 horas escribiéndole, pero sí que tiene que ser una persona de apoyo durante tu día a día. Después también podemos entrar en la parte de qué nivel tenemos. Si tenemos un nivel de principiante total o si tenemos ya un nivel bastante más alto. Yo creo que cuando tenemos un nivel bastante más alto y tenemos un objetivo y queremos llegar a ese objetivo es muy importante tener esa persona de apoyo. Para aquellas personas que sean más novatas y que se acaben de iniciar en el mundo del ciclismo pueden ser dos tipos de personas. O las personas que no tienen ningún objetivo, que simplemente están descubriendo el deporte y quieren iniciarse y quieren seguir, vais a mejorar por vuestra propia cuenta. No hace falta tener un entrenador o una entrenadora. Creo que al principio es muy importante disfrutar de esa fase de enamoramiento del deporte para poder disfrutarlo, para poder aprender muchas otras cosas que luego cuando vayas a un entrenador ya estarás más seguro de más segura de ti misma y salir con gente, conocer gente nueva, apuntarte a una salida que hagan un club o una tienda o un bar o una cafetería que ahora está muy de moda. Creo que puede ser muy beneficioso. Siempre siguiendo algunos consejos que creo que pueden estar bien. Te dejo aquí un enlace a uno de mis vídeos de tips para principiantes para que le eches un ojo que son consejos que seguramente si estás iniciándote en el mundo del ciclismo te van a ir de fábula. Así que vea el vídeo. Y después dicho esto, estas personas que se están iniciando conforme vayan haciendo kilómetros, vayan haciendo salidas, vais a ir mejorando durante este primer año, vais a notar una mejora brutal y vais a saber qué es el ciclismo. Y una vez sabes qué es el ciclismo y dices vale, ahora quiero apuntarme a esa carrera o he visto esto, me gusta, pues me gustan las distancias más cortas, me gusta darme caña en dos horas o no, me gustaría hacer una carrera por etapas o me gustaría ahora probar el mountain bike o hay muchísimas cosas que se te va a abrir un abanico de posibilidades y entonces es cuando sí que puedes acudir a esa persona profesional y decirle necesito consejo, necesito una priorización, necesito que alguien me ayude con nutrición, con cómo puedo ordenar mi vida y dedicarme un poco más a mejorar y creo que ahí también está esa parte bonita de ya tener un poco de experiencia y compartirla con otra persona que es profesional en ese ámbito. Así que yo os animo a probar esa experiencia, a tener un entrenador o una entrenadora si te estás preparando para un evento porque creo que va a ayudar mucho a tu manera de ver el deporte, va a cambiar completamente y no hace falta que seas una persona súper competitiva para ello, hay muchas maneras de pasarlo bien encima de la bici y yo creo que estando en forma es una de las mejores maneras de pasarlo bien. Después también escoger el perfil de entrenador o entrenadora que te vaya mejor, eso es como ir al psicólogo o psicóloga que necesitas tener una conexión con esa persona, con esa persona vas a compartir muchas cosas, muchos incluso sentimientos o momentos de la vida por los que estás pasando tendrás que compartirlos con ella, bueno digo ella porque yo soy entrenadora en este caso pues sería ella entonces creo que es importante que sea una persona con la que sientas una conexión de confianza y de tranquilidad y habrá un momento que a lo mejor con alguien te sientas súper cómodo o cómoda y quieras continuar con esa persona pues durante muchas etapas de tu vida y nada eso es algo también muy bonito porque hacer ese acompañamiento durante bastante tiempo acabas conociendo a ese deportista muchísimo y creas una conexión súper chula quieres empezar a entrenar que toques puertas que vayas a buscar entrenadores que creas que se adaptan a tu manera de gestionarte a tu manera de ver las cosas y bueno al final estamos trabajando con personas somos personas y si hay una química pues todo será obviamente mucho más fácil y mucho más guay que no si no hay química desde el principio pues no pasa nada nosotros los entrenadores lo entendemos siempre siempre sabemos que hay mucha gente que entra y sale así que bueno no sé es mi opinión también igual hay gente que no está de acuerdo conmigo pero yo sinceramente lo pienso así y nada más sobre todo me gustaría mucho remarcar eso que si estás pensando en coger a un entrenador o una entrenadora que tengas muy claro que es un proceso que no es fácil no es fácil empezar a entrenar no es fácil tener día a día un entrenamiento que seguir tener un objetivo y más cuando somos personas normales que no nos dedicamos a ello y no tenemos las 24 horas del día para dedicarnos a nuestra recuperación nuestra alimentación nuestra vida social el entrenamiento son muchas cosas que encajar en un puzzle necesita compromiso y constancia y para eso tienes que estar muy seguro muy segura de querer hacerlo bueno si os ha gustado este tipo de vídeo pues decídmelo en comentarios y si hay algo relacionado con el entrenamiento o no o con el bikepacking o gravel o lo que sea sobre ciclismo eso sí pues que queráis ver en este canal pues me lo dejáis en comentarios y no sé igual me lo pienso y hago un vídeo sobre ello así que nos vemos en el siguiente ¡Aleu!